¡Hola! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy día les traigo un pequeñísimo video mostrándoles mis lentes de contacto y qué marcas son porque siempre me preguntan por la marca de mis lentes de contacto. Bueno, yo la verdad los compro en Don Quijote, en la tienda de acá de Japón, pero ustedes... Hay una tienda que los vende, yo también les voy a estar dejando porque voy a dejarle todos los nombres y eso. Y si es que encuentro una página... Hay una página en Instagram que los vende y ustedes pueden obtenerlos, así que yo les voy a estar dejando abajo los nombres y de los colores de los lentes para que ustedes puedan ver. Ahora les voy a mostrar la caja con los nombres y el modelo, pero no voy a poder en algunos, no voy a poder mostrárselos en los ojos y les voy a explicar el por qué. No es porque sea floja y esas cosas por el estilo, simplemente que los lentes son de 24 horas, o sea, si me los quito ya los tengo que prácticamente desechar y así prácticamente los voy a malograr. Así que yo les voy a mostrar y si es que tengo maquillajes con esos lentes, yo se los voy a estar poniendo por la pantalla. Así que les voy a mostrar mis lentes de contacto favoritos, los que más uso y los que... Bueno, hay muchas chicas que me preguntan mucho de mis lentes y que la verdad quiero informarles un poquito. Bueno, antes yo utilizaba los lentes de contacto que eran de un mes, pero luego con el tiempo como que a veces sientes que te molesta un poco, te molesta un poquito. Bueno, me puse un poquito el labial, pero se ve como medio hinchado en mi labio porque me saqué el otro labial y que para quitar batalló mucho. Bueno, yo utilizaba los otros lentes, pero luego cambié con estos que son de 24 horas porque la verdad los otros de un mes tienes que cambiarle el agua porque si no después se contaminan y después se quedan con bacterias y después te puede hacer un daño más en los ojos. Así que por esa razón yo decidí cambiarlos porque me molestaba mucho en los ojos y sentía fastidio, a veces sentía como que como si tuviera alguna suciedad en los ojos o a veces me ardía, cosas así. Aunque ahora también me pasa algo similar, pero es más porque a veces uno no descansa mucho, está con la vista cansada y X motivos. Pero tienes que también tener muy en cuenta que debes de ponerte bien los lentes porque los lentes tienen su, como decir, como se dice al revés, o sea, tienen su forma. O sea, si es que las puntitas, las orillitas están como que hacia adentro es porque está correcto. Ahora si las puntitas están como que medias abiertas, así mejor dicho, como mi dedo, las orillitas es porque está mal, porque si te lo pones así se va a estar moviendo el lente y te va a molestar y te vaya a irritar los ojos. Así que antes de ponértelos también tienes que lavarte muy bien las manos y ver que no tengas ni una pelucita en tus dedos porque a veces los lentes agarran esas pelucitas que son tan chiquititas y a la hora que te vas a poner los lentes te va a fastidiar horrible y te va a dejar el ojo muy irritado que luego no vas a poder ponerte los lentes hasta el otro día o bueno, ya los de otro día, ¿no? Pero te va a estar fastidiando. Así que para eso también utiliza gotas para que tu ojo se mantenga como que poco húmedo y no esté tan reseco porque a veces los lentes a veces se resecan un poco en los ojos y a veces es bueno también utilizar gotitas. Bueno, yo para lavar mis lentes de contactos utilizo este de acá que es frío. Dice cool. Acá dice soft one. Aquí en la letra que está acá dice soft one. Este de acá es muy bueno. Yo ya les he enseñado ya pero de todas maneras les voy a dejar el nombre de este de aquí porque es una botella grande y es para cambiarle el agua a los lentes. Bueno, si es que tiene los lentes de un mes y también para lavar los lentes. Por ejemplo, a veces antes de cuando lo saco del estuche que es este de acá lo saco y lo que hago es enjuagarlos y de ahí me los pongo. Es de esa manera como que siento más fresco. ¿Qué mamá? Estoy grabando. Espérate, hija. Está ya tocándome la puerta. Mamá, mamá. Bueno, este es el líquido que yo estoy utilizando hasta el día de hoy. Ya lo tengo ya bastante tiempo porque ese líquido sí dura bastante. Y bueno, yo les voy a enseñar los lentes de contacto que yo uso. La mayoría son de twinkle eyes y bueno, aunque utilizaba bastante los twinkle eyes pero bueno, estos son, miren. Les voy a enseñar. Esta es la cajita y ahorita no tengo nada acá adentro. Pero el modelo es este. Ya ustedes me lo han visto en muchas ocasiones. Este lente de acá. Este que es un grey. Es este para que ustedes vean. Aquí se ve exactamente idéntico como tú lo, cuando tú lo sacas. Igualito ese aquí. La marca se llama twinkle eyes que es un día. Estos de acá me gustan mucho, la verdad chicas. Estos de aquí no traen medida. No traen medida así que puedes utilizarlos. Bueno, estos lentes acá a mí me gustaban. Me gustaban más antes pero luego después como que... Hay veces hay momentos en que a mí me gustan más, por ejemplo, los tonos claros o los tonos marrones. Este por ejemplo que está acá luce muy natural y es un color grey, así, plomito. Y entonces cuando tú te lo pones como que yo este de acá, este que tengo aquí ahorita, yo lo siento más natural que este de acá. Aunque este de acá también es bonito. Hace que te agranda la bolita del ojo, te lo hace, el iris creo que lo llaman, se lo hace más grande y hace que te vuelvas como que más ojona. Este lente de acá no es así. Este lente es como que te hace chiquito, es normal, no chiquitito. Este de acá, acá te dice más o menos la medida. Creo que este de acá, acá dice. Este de acá es de 14.5. Ustedes van a poder ver. Los lentes, a veces, los lentes de contacto traen medida, así que tengan en cuenta, tengan en cuenta eso. Ok, acá dice 0.00, eso viene a decir que no tiene este medida. En la parte de acá, acá dice 14.5. Entonces este lente de acá es grande. Este lente de acá es grande. Ahora vamos a comparar con el que tengo yo puesto, porque el que tengo puesto es de esta cajita. Y este de acá es de la marca Maxcolor. Y este de acá me encanta. En serio, me encanta este de acá. Y este tiene la medida de 14.0. O sea, pueden ver ustedes la diferencia. Este tiene 5. Esto tiene 5 más. Pero este de acá es de 14 y este es de 14.5. Este modelo de acá es el que llevo puesto ahorita. Yo se les voy a hacer un acercamiento para que ustedes puedan ver este color de acá, que es muy similar de la otra marca, pero en otro tono. Ustedes pueden ver este, el que es el que llevo yo ahorita puesto, que es de esta cajita. Es este. Es idéntico, solamente que al poner en los ojos ya cambia porque, lógico, porque tengo los ojos oscuros. Entonces por eso, si tú tuvieras los ojos más claros, va a cambiar el color de los lentes. Va a cambiar la mirada totalmente. O sea, no va, no es 100% también que te quede exactamente como lo ves tú en lo que es este, la foto. O sea, tienes que tener bien en cuenta el color de tus ojos. Ahora, si tienes los ojos claros, bueno, pues sería fabuloso porque todavía te va a quedar bonito. Te va a quedar más claro incluso los ojos. Pero me gusta así porque lo veo como que más sutil. No sé ustedes, pero yo lo veo súper sutil. Y me encanta estos lentes de contacto. Y de verdad que están muy bonitos, pero me da pena cuando se acaban. Acá en esta cajita vienen 10 pares. O sea, tienen, no, 10 pares no, 5 pares. Vienen 5 pares aquí en cada cajita. Ahora, el otro lente que también yo utilizaba muchísimo es este de acá. Ya ustedes me lo han visto miles de veces. Siempre me preguntaban qué colores es este, de qué marca es, porque se luce muy natural. En serio, chicas, este de acá luce súper, súper natural. Que yo se los voy a enseñar. Voy a hacer este acercamiento acá porque pueden ver ustedes. Así como ustedes lo ven, o sea, es bien natural. O sea, estos de acá llevan tres colores como que juntos. Y esta combinación hace que a la hora que te lo vas a poner haga que se vea como que más natural. La Sasha está haciendo sus travesoras, pero ya se imaginarán. Estos lentes de verdad me fascinan mucho, chicas. Este de acá es de la marca, eh, ¿dónde está? Por aquí estaba la marca, espérenme. Este es de la marca It Eyes. Acá está, hashtag este. It Eyes. Ustedes pueden buscar en Instagram y lo van a encontrar. Les aseguro que lo van a encontrar. Ahí hay una página donde venden los lentes de contacto que yo utilizo. Y que este, este de acá es uno de mis favoritos. Uno de, lo de los otros que es muy parecido al grey. Solamente que este, este de acá también tiene grey, pero tiene un toquecito de celeste. Y hace que los ojos vean, se vean muchísimo más claros que los que yo tengo puesto ahorita. Y este de acá también es bonito, pero es un poquito más como que no lo vas a ver natural. O sea, no. No. O sea, si quieres algo natural, unos ojos naturales, busca otros tonos. Por ejemplo, este de acá me gusta porque es más, se ve más natural que este de acá. Este de acá, ustedes van a poder ver. Es parecido al grey. Ay, Dios, se me cae. Es parecido. Ven ahí. Solamente que tiene algo de diferencia. O sea, esta parte es diferente. Y esta parte igual. O sea, esta tiene unas rayitas. Este de acá tiene las alrededores más oscuras, pero no tiene las rayitas que supuestamente tiene adentro. Este de acá también me gusta porque se llama sky grey. ¿Ven? Me gusta. Pero, pero este, o sea, si me dicen cuál es más bonito, yo creo que este. Este de acá es un poquito, también es bonito, pero es un poquito más, este, como decir, más exagerado. Pero, o sea, a pesar que exagerado, es bonito porque también depende cómo lo vas a lucir, ¿no? Si te pones unos colores, este, neutrales, parece que sea súper bonito, de verdad. Bueno, otro lente que he comprado que ya es más natural, que me gusta también, es este de acá. Miren, yo compré estos lentes de acá. También es de Twinkle Eyes, pero ustedes pueden ver, la caja es más gorda. Así que este de acá te trae 10 pares. Es el doble de la otra caja. Entonces yo compré estos porque son más naturales, miren. Son unos colores más, este, cafecitos, y sí que lucen naturales. Solamente que estos de acá te agrandan los ojos. O sea, te vas a ver ojona. O sea, te vas a ver así con los ojos, así como que las japonesas, o que tiene que se le ven más raro. Así tipo ojos muñeca. Estos se llaman Pansy Brown. Y este de acá es de 14.5. Por eso cuando yo me los pongo, parece que tuvieron unos ojos medio raros, porque se ven la bolita más grande. O sea, uno se ve raro cuando te pone estos lentes. Se ve un poquitito raro, pero igual se ve bonito, porque a veces chicas que les gustan, ¿no? Pero yo quise probarlo, pero igual no lo utilizo mucho porque tampoco no soy tan fanática de estos, pero sí son bonitas. El otro que me encanta, que la verdad, justo mi amiga me estaba comentando de este lente que le gusta. Este de acá es muy bonito, chicas. Este también de la marca Twinkle Eyes y este se llama Russian Grey. Este de acá es bonito porque hace que los ojos luzcan naturales. Este es mi otro maquillaje que hice. Creo que lo hice en mi maquillaje que hice la reseña de Kylie, hora último. Es de este de acá. O sea, este de acá es de 14.5, pero hace los ojos grandes, pero no a lo exagerado. No sé, pero este color hace que tus ojos luzcan bonitos y que no luzca falsos. Y eso es lo que me gusta. O sea, es bonito que te cambies los ojos, pero que no se ve a kilómetros, ¿verdad? Porque a veces hay lentes que como que ya son muy... que no puedes disimularlo porque igual se van a ver súper, súper falsos. Pero lo que a mí me gusta de estos, de este lente en especial, es que se ve bonito. En serio, se ven bonitos y se ven bien naturales. Chicos, este se ve súper naturales. Igual como este de acá, este de acá. O sea, si ustedes me preguntan qué lentes de contacto se ven naturales, tengo cuáles son. O sea, yo les puedo recomendar este de acá. Les puedo recomendar este. Este de aquí que se ven naturales, pero naturales. Este que llevo puesto ahorita. Y el de acá que compré. También es de It Eyes. Este de acá también es bonito. Es el que yo les mostré ahorita y se me cayó el potecito. Ay, Dios, no. Como les digo, no los muestro así que me los saco y lo pongo y esas cosas porque la verdad, este, me van a estropear. O sea, como ya les digo, esto se lo abres, lo sacas, lo vas a usar y ya tienes que tirarlo y yo lo voy a desperdiciar. Y no puedo porque ahorita ya solamente tengo dos pares de estos. Así que no es porque sea floja y esas cosas, pero yo sé que ustedes me van a entender. Este de acá, mira, casi este lente de acá casi no se ve. Ustedes pueden ver ahí que casi no se nota. Es una cosa que si no es de este lente, pero es que este lente ya ustedes me lo han visto y se ve súper natural. Creo que algunas chicas ni siquiera sabían que había utilizado este lente porque no se habían dado cuenta. Porque es como que te deja una huellita de que te aclara un poquito los ojos. No es como algo así drástico que se te ve así. No, para nada. Y bueno, si ustedes quieren que les enseñe cómo me pongo mis lentes, cómo me lo saco. Pero varias chicas me pidieron que les enseñara eso. Si ustedes quieren un video así, me lo dicen por favor en comentario. Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya ayudado. Yo acá abajo les voy a dejar los nombres de los lentes de contacto y una página de Instagram. Que ahí ustedes tienen que entrar a la página de Instagram. Entran a la página de Instagram. Entonces ustedes van a ver el perfil de Instagram. Abajo siempre del perfil lleva siempre un correo, chicas, una página. Fíjense bien siempre. Ahí siempre lleva un enlace. Igual como las otras marcas de Gerard o de La Splash o de YC Collection. A veces muchas chicas me preguntan cómo busco. Es muy fácil. Ustedes busquen el nombre de la página y ahí van a encontrar el enlace directamente hacia su tienda. Así que bueno, ya me estoy quedando ronca de tanto hablar. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Yo más lo hice para informarles un poquito más sobre los lentes de contacto. Porque la verdad los lentes de contacto son un accesorio que lo podemos utilizar. Sacar así como igual el maquillaje. Que nuestro maquillaje es nuestro mejor aliado. Saben porque a veces otras personas lo ven mal. El maquillaje lo ven mal. Los lentes de contacto lo ven mal. La pestaña cosida. Todo lo ven mal. Pero ustedes saben que hay que respetar los gustos de cada persona. Yo no uso lentes todo el tiempo. Yo utilizo de vez en cuando. Cuando me siento cómoda en utilizarlo. Hay ocasiones que les juro que yo me los he puesto y a los diez minutos los he votado. Y ya ahí desperdicio un lente de contacto. No es por la vaina. A veces quiero ponerme un lente ya. Pero si fuera otra persona ya estuviera sufriendo con mi ojo ahí. Pero no. O sea, digo no me siento incómoda. Mejor me lo quito y lo voto. Porque la verdad no lo puedo guardar. Porque lo tengo que votar. O sea, si no pasan las 24 horas, normal. Lo uso, lo puedo poner en una cajita. Y ya después lo saco. Pero si ahorita yo saco varios para mostrárselos. Luego después se me olvida utilizar cuál. Cuál utilizo. Cuál utilizo. Entonces se voy a desperdiciar y voy a perder mis lentes de contacto. Pero estos lentes de un día me gustan más que los de un mes. Porque los otros se mantienen como que. Miren la verdad. Esos lentes cuando tú tienes este. No sé si a ustedes les ha pasado. Pero los lentes cuando son de un mes. A veces hay que estar muy pendiente a esos lentes. ¿Por qué? Porque hay que ser muy responsables. Hay que. En esa parte soy muy olvidadiza. No es que no sea. No es que no sea responsable. Sino que soy muy olvidadiza. Aparte con mi trabajo, mis cosas y todo. Mi familia y todo. Ando ocupada. Entonces esos lentes tú tienes que lavarlos prácticamente todos los días. Esos lentes como les digo. Tienes que lavarlos todos los días. Aparte de eso. Si tú no los lavas y te olvidas. Por ejemplo dos, tres días. Dices. Ay no. Ya después los lavo. A veces con cosas que hacer. A verdad hay que ser realistas. Se nos olvida de hacer las cosas. Porque a cualquier persona nos pasa. Entonces este. Se forma. Bueno. Se forma un zarro alrededor de la cajita del lente. Se hace como un culvo blanco así que se pega. Y esos son bacterias. Y a veces se seca el lente. ¿No les pasa a ustedes que se les ha secado y se ha hecho como chic 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 como tostada?